Soy un extraño para ti, que pasa sin decirte nada. Soy un extraño para ti, soy alguien que va de pasada. Estás muy lejos de saber, que puedo realizar tus sueños. Estás muy lejos de notar, el fuego que se esconde en mí. Es un momento nada más, que pudo transformar la vida de los dos. Es un momento nada más, que pudo ser de tanto amor. Soy un extraño para ti, que pasa sin decirte nada. Soy un extraño para ti, que nunca volverás a ver. Es un momento nada más, que pudo transformar la vida de los dos. Es un momento nada más, que pudo transformar la vida de los dos. Es un momento nada más, que pudo ser de tanto amor. Soy un extraño para ti, que pasa sin decirte nada. Soy un extraño para ti, que nunca volverás a ver.